distinto al nuestro. Kelly, buen día. Ernesto tenemos, te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los escuché hace un par de días con una definición de estas características. Nos estarías puteando en la medio. Lo tenía totalmente... lo conocía. Es asente. Exactamente. Te escuchamos. Y por supuesto yo no coincido, pero además tampoco coinciden las organizaciones de los trabajadores. Cuando el ministro Massa anunció la decisión que lo hizo junto a las tres centrales obreras y estaba la conducción de la CGT en pleno, estuvieron las dos CTA y después en la Plaza de Mayo el acompañamiento de las trabajadoras y trabajadores fue verdaderamente masivo, de modo de que el sector del trabajo no coincide con esta posición. Bueno, el sector del trabajo es blanco. Perdóname. Déjame un segundito. Sí, sí. Porque no se trata solo de los ingresos netos, sino que es un impuesto que incluye como ingresos elementos que, digamos, estaban distorsionando y afectando muchísimo la dinámica laboral. Por ejemplo, en el caso de trabajadoras y trabajadores de luz y fuerza, que si hacían horas extras entraban a parar ganancias y si uno tiene un corte de luz un sábado o un domingo no había cuadrilla que lo quisiera encarar porque, digamos, trabajaban para el Estado. En el caso, por ejemplo, en el caso de transportistas, que viáticos, alimentos, todo eso estaba ingresando en ese mínimo no imponible. De manera de que realmente el conjunto de las y los trabajadores lo recibieron muy positivamente. Y en relación a la posición demagógica que ustedes mencionan, la verdad que si algo le tienen que reconocer a Sergio Massa es la coherencia, porque él siempre planteó que estaba en contra del impuesto a las ganancias cuarta categoría, que el salario no era ganancia, que el nivel de distorsión que se había generado era muy alto. Ahora lo vamos a reemplazar por un impuesto a los altos ingresos para todos aquellos que reciben un honorario superior a 1.770.000 pesos y mientras esto no lo resuelva el Congreso, ya el Presidente de la Nación ayer suscribió el decreto que eleva el mínimo no imponible de ganancias en ese nivel. Ministra, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Respecto de algunos puntos que ayer veníamos planteando, me interesa su opinión. Usted me corregirá, pero el sector privado registrado en estos cuatro años, digamos, le empató y en algún momento le ganó por algún punto a la inflación, mientras que el sector privado no registrado está, según los cálculos de quien los haga, perdiendo alrededor de 20 puntos por abajo de la inflación. ¿Por qué el Estado usa sus recursos para mejorar la situación del que mejor está? Mira, no es solo el que mejor está y no hacemos nada por aquellos que no están formalizados. Hoy tengo que ir al Congreso a discutir un proyecto de ley para impulsar la formalización de los trabajadores que están no registrados. Así que eso fue una iniciativa que tal vez el periodismo no focalizó. No, Ministra, pero... No, Ministra, pero... Efectivamente, se cotiza en el sistema de jubilaciones y pensiones. Para el sector informal no tenemos ese dato. Trabajamos exclusivamente con la encuesta permanente de hogares. Es decir, es un dato que surge de encuesta y que en alta inflación está excesivamente distorsionado. Sobre todo porque lo que refleja el INDEC es un promedio de seis meses, lo cual hace todavía más, genera un sesgo todavía mayor en relación al dato. Usted dice que no es cierto que los trabajadores informales hayan perdido el poder adquisitivo que dice el INDEC que perdieron. No digo que no sea cierto, digo que la toma del dato es encuesta, que si yo te pregunto a vos hoy cuánto es lo que ganás este mes, no me lo vas a saber decir, honestamente. Porque, digamos, no por un problema tuyo, sino efectivamente la alta inflación hace que el dato no esté claro ni siquiera para uno mismo. Y si además el dato tiene la característica de construirse sobre un promedio de seis meses, imagínate cómo es en alta inflación el resultado. Lo digo que no hayan perdido. Bueno, vamos al punto central. No creo que sea esa magnitud. Vamos al punto central. Y por eso ustedes mismos a veces se preguntan cómo puede ser que se mantenga el nivel de consumo y el nivel de actividad por los datos que a veces resultan inconsistentes. Le reitero la pregunta porque no entendí la respuesta. Bueno, voy a tratar de ser mejor que Patricia Budich y no decirte ya la vas a entender. Voy a hacer un esfuerzo personal. Vuelvo a la misma situación. El gobierno tiene un presupuesto delimitado. De hecho tiene que elegir dónde gasta porque tiene pocas vías de financiación. Entonces tiene un presupuesto limitado. Y elige poner 0.6 puntos del PBI para un sector hasta que incluso Massa tiene que decir por favor no compren dólares o comprense un autito. O sea, lo dice Massa reconociendo que le está dando plata al que tiene todo lo demás resuelto. Y no le da el mismo énfasis. Y usted dice, no, voy a ir a pedir la formalización al Congreso. O sea, una medida que anda a saber cuándo tiene un impacto en el bolsillo. Para el sector que, usted me dirá, no es lo que dice el INDEC. Pero seguro está peor que el que dice Massa no te compres un dólar, comprate un autito. ¿Se entiende? Que ahí hay un punto que no entiendo la respuesta suya de por qué se dice. Pero es que hemos trabajado, yo lo que te explico, que trabajamos simultáneamente. Porque también se hicieron una cantidad de anuncios donde no solo atendemos al sector de menos capacidad adquisitiva, incrementando 30% la tarjeta alimentar, incrementando el potencial trabajo, generando créditos para monotributistas con una tasa subsidiada en el 50%. Perdón, déjame terminar, porque si no ustedes formulan un planteo y no me dejan responder. Yo lo único que digo, cuando voy a decir, esto se lo tiran al Congreso, no. Son dos proyectos de ley que ya están en el Congreso. El primero que se remitió está referido a una serie de beneficios para blanquear trabajadores informales. Muchas de esas políticas ya las llevamos adelante. Pero si no pasa por el Congreso, no podemos, por ejemplo, eliminar las consecuencias penal tributarias por lo que se declara ahora en relación a lo anterior. Por eso vamos al Congreso. Ministra, me deja intervenir un segundo. Me hemos visto antes de enviar este proyecto. Ministra, buen día. Gustavo Gravia, lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? A ver, de toda la discusión que están teniendo, entiendo lo siguiente. Jairo le plantea, para mí con razón, le están dando un dinero a una gente que tiene resuelta todas las cuestiones básicas. Usted dice, bueno, también pensamos en los que están peor. Hemos aumentado un 30% de la tarjeta alimentar. La pregunta central que se hace mucha gente y que muchos son oyentes de nuestro programa es, ¿qué pasa con el intermedio? Con el intermedio que es monotributista, que es autónomo, con toda esa gente que ha quedado afuera de todos estos beneficios y que son una masa muy importante de gente. ¿Están pensando algo concreto que puedan anunciar de los beneficios que van a dar esa gente? Cuando el ministro hizo los anuncios hace dos semanas, incluyo a todo ese universo en los beneficios de la línea de crédito. 500 pesos eran, qué línea. No, querido, eso es el descuento sobre el pago del monotributo. Estoy hablando de créditos de hasta un millón 400 mil pesos, con una tasa bonificada del 50% y garantía del Estado de Estado. ¿A usted le parece que es lo mismo darme un crédito que yo tengo que devolver, aún con una tasa subsidiada, que darme un dinero que va directo a mi bolsillo? Si eso no significa reducir el endeudamiento actual de esas familias significativamente, hoy están pagando por ese endeudamiento mucho más y van a poder saldarlo con un crédito subsidiado muy significativo. Además de, en el caso de trabajadoras y trabajadores de menores ingresos, hemos extendido también el crédito subsidiado que les permite desendeudarse, el crédito del doctor Galán César, que hasta ahora era solo para jubilados. Yo solo digo, ha habido una batería de decisiones, ustedes tienen un sesgo, están en contra de esta decisión y yo lo entiendo, pero lo que tienen que entender también es que esto no es solo, y esto es una reivindicación muy, muy grande, muy sentida por muchísimos trabajadoras y trabajadores, y bueno, se ha considerado que esta era la oportunidad para resolverlo por parte de un ministro que siempre fue coherente con este pensamiento. Kelly, te van a decirle Kelly, qué lío, porque cuando uno me escucha que usted me dice, tienen un sesgo, yo lo único que hago es ver los números y preguntarle hasta qué punto no hay ahí inequidad, porque usted misma me confirma que al monotributista que factura por 60, 70 lucas por mes, le dice, te doy un crédito a tasa subsidiada, y al trabajador que tiene un ingreso, ayer me mostraban un recibo, que puede estar en bolsillo en 800 lucas, le estás dando cerca de 300 lucas para siempre en bolsillo, te das cuenta que hay un tratamiento, usted me dice, nosotros tenemos un sesgo, yo puedo decir, che, no hay un tratamiento diferencial, sesgado, inequitativo del gobierno que le da 300 lucas, a alguien que tal vez sea justo porque el salario no es ganancia, pero en esta situación, 300 lucas en el bolsillo, le dice, no te compres dólares, comprate un autito, y al monotributista le dice, te perdono 6 meses 500 pesos, y te doy un crédito para que me lo devuelvas con tasa subsidiada. Yo te aconsejo, o el gobierno... Con tasa subsidiada del 50% que te permite desendeudarte y dejar de pagarle al banco la tasa actual que te está hundiendo. Te voy a decir una animalada. ¿Por qué no le das el crédito al bancario y le das la 300 lucas al monotributista? Bueno, cuando seas presidente de la nación hace eso. Bueno, porque alguno te podría decir, como la CGT respalda a Massa para las elecciones y necesitas que estén bancando la campaña, le das este gesto. Y el monotributista, como no tiene representación, después te quejas porque lo vota a mi ley. Si fuera de contexto, te lo diría. Pero como Massa ha sido siempre consistente con este planteo. Incluso este planteo fue una de las causas que en su momento lo apartó del Frente para la Victoria. La verdad que no hay ningún tipo de demagogia al respecto. Es consistencia con una idea que hoy es acompañada por las tres centrales obreras y fue muy acompañada el otro día en la Plaza de Mayo cuando lo anunció. Olmos, le hago una pregunta... En conjunto a los trabajadores lo siente como una reivindicación muy importante. Y trabajadores también son los que pedalean en RAPI, trabajadores también son los monotributistas, trabajadores también... Yo tengo un proyecto para los que pedalean en RAPI también para ampliar... O sea, el informal espera el proyecto. El que está representado por el sindicato recibe 300 lucas. Porque el Congreso, la verdad, tenemos una oposición que primero te dice que no y después razona. Está bien, de cualquier manera lo que le dice Jairo es Olmos. Y la verdad cuando digo después razona todavía lo tenemos... Olmos, lo que le dice Jairo es, mientras ustedes presentan un proyecto, a algunos les dan un beneficio y a otros, mientras presentan un proyecto, no se lo dan. Hay beneficios que solo podemos aprobarlos por el... Ok, le hago una consulta sobre un proyecto que yo entendí que usted iba a mandar en estos días, que lo escuché ayer en una radio colega. Y hay algo que no me quedó claro. Usted habló de una reducción de la jornada laboral, que en Argentina está fijada por ley desde hace un siglo más o menos, en 48 horas de semana, y usted habló de que van a cambiar eso y lo van a llevar a 40, la idea es reducirlo a 40. En el proyecto va a estar establecido que quien trabaja 48 horas semanales y por ley va a pasar a trabajar 40, ¿no se le va a tocar un peso del sueldo? Eso ya está. Mira, la pregunta que me hicieron, yo no fue una iniciativa mía, me preguntaron qué opinaba sobre eso. Y yo dije que había manifestado mi apoyo al proyecto que presentó Hugo Yasky en el Congreso de la Nación, que plantea una escala para ir reduciendo de 48 horas actuales a 40. Obviamente eso está planteado en términos de que no implica reducción de los ingresos que actualmente se perciben. Muy bien, Kelly, muchísimas gracias por la diferencia de los entendidos y por la diferencia de tolerar las irrespetuosidades de Jairo Estracha y Gustavo Gramia. Gracias, ¿eh? No, pero es que es un diálogo, yo lo entiendo. Fructífero. Es un diálogo que merece reconocerse que es materia opinable, tenemos distintas posiciones, yo las conocía, no es que no las conocía, pero francamente me parece que tal vez pueda iluminar un poco más la posición. Muy bien, Kelly Olmos, Ministra de Trabajo de la Nación, hablando aquí en Radio Con Voz. Son las 8.56 minutos de la mañana. Nos queda dar un montón de noticias, un montón de historias. Tenemos una hora muy intensa por delante, pero... Gracias.